Muy buenas tardes queridas amigas, amigos, aquí comenzamos nuevamente Pasa Palabra como siempre por la pantalla del 13 y presentamos a nuestro campeón, un fuerte aplauso para Matías Berrú quien va a estar jugando esta tarde junto a Marcela Feudal y Barbie Frank Matías se va a enfrentar a Fernan San Martín, un fuerte aplauso quien va a jugar con Steffi Roidman y la Invechara arrancamos jugando y lo hacemos con el Tutti Frutti, vamos bueno muy bien, vamos a jugar al Tutti Frutti y comenzamos a jugar con el equipo azul ahí tenemos el juego en pantalla, categorías, a ver, mueble de una casa cualquier mueble le puedes encontrar una casa una cama, lo que sea un ave, una parte de un auto yo de aves no sé ay no, en serio y avenida de la ciudad de Buenos Aires no, dale y siempre es una palabra, eh ok, dale comenzamos con nuestra amiga Marcela Feudal opa Marce, como siempre tan amable, te pido un mueble de una casa con la ve larga bayú ave pasa palabra parte de un auto pasa palabra avenida de la ciudad de Buenos Aires Belgrano con la T, un mueble de una casa, Matías pasa palabra un ave Barbie eh, ay pasa palabra parte de un auto tanque avenida de la ciudad de Buenos Aires, Matías triunvirato con la C, mueble de una casa Barbie C, cama muy bien un ave tornero parte de un auto capot avenida de la ciudad de Buenos Aires Córdoba con la P, un mueble de una casa pasa palabra un ave Matías pasa palabra parte de un auto, Barbie pasa palabra avenida de la ciudad de Buenos Aires patricios con la A, un mueble de una casa armario un ave 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 avestruz no, está bien lo que dije está bien, no terminó eh, parte de un auto marcha no, pasa palabra avenida de la ciudad de Buenos Aires yo no, Matías eh, avellaneda con la, con la B, ave Barbie no, Barbie eh, no no, pasa palabra como una parte baúl con la T, mueble de una casa ¡ah! ¡Qué joda! una B ¿con qué? ¿con la B? mira la posición no, porque no veo ah, ahora entendí como lo que quería ah, ahora entendí pero la mentí, eh no, muy bien no, pará pero atención porque estamos marcando ahí las respuestas correctas e incorrectas y te voy a hacer una salvedad querida Marce porque sí, Patricio me la tiré porque nos no, no, pues tú estuviste bien hiciste asociación de ideas estamos cerca de la avenida dijiste esta cuadra sí bueno, vamos a ver la cantidad de respuestas correctas el torneo lo que va a mí es una nave pero no con C que ahí va iba en la T ay, ¿por qué? y yo me quedé enganchada con la T claro te quedaste exactamente vamos a ver el número de respuestas correctas para Bayou el Bayou es el mueble ese que se ponía hace muchos años en el fondo del living que tenía como una especie de cajoncito exactamente Bayou el equipo azul les vamos a ver ahora que sucede con el equipo naranja porque se reían no, no para nada para nada es la performance muy buena la nuestra 50% aprobaste Marcea aprobaste aprobaste quiero los mismos ya me acordé muebles de cojo muy bien me toca otro seguro categorías completamente diferentes perfecto ok ok a ver ahí tenemos las categorías para el equipo naranja en pantalla atención se toma algo que se tome ok perfecto peligroso va a ser un trago algo que se tome perfecto un comercio de barrio bien cuando vas por la calle hay comercios de barrio esos lo guardo en la baulera aquellas cosas que uno siempre pone en la baulera bien cosas de estación que se usa o no se usa cualquier cosa que puedes nunca usar se quedó nada exactamente y una mascota ok ok que sea mascota y si dicen algo después tienen que justificar por qué dijeron eso mascota mascota animal que puede ser mascota ah ok que esté en una casa que pueda estar en una casa que pueda ser utilizado como mascota perfecto ok bien bueno vamos si tef comenzamos con vos dale uh arrancamos si vale tef se toma con ese soda comercio de barrio con ese se diría lo guardo en la baulera ehm pasapalabra mascota serpiente con L se toma Fernan licor comercio de barrio ehm pasapalabra lo guardo en la baulera estef lámpara mascota Leon se toma con R ehm ron comercio de barrio estef ahí pasapalabra lo guardo en la baulera Fernan recuerdo mascota mascota con R si ehm no pasapalabra con M se toma estef ahí pasapalabra comercio de barrio mueblería lo guardo en la baulera mueble mascota pasapalabra con B corta se toma Fernan vodka comercio de barrio ehm vinería lo guardo en la baulera estef vestido mascota ehm no Fernan mascota pasapalabra nos vamos a la S lo guardo en la baulera ehm soga con la L comercio de barrio estef librería con R comercio de barrio Fernan roticería con la R y vamos a ver ahora la cantidad de respuestas correctas porque a ver me parece que ay por favor es re difícil bien eh la cara de impresión que tenían cuando a ver tu cedería la cedería se vendían sedas se vendían sedas telas lo que pasa que no es de tu época exactamente tampoco de la nuestra Marce no la mía tampoco jamás yo voy a decir una cosa y voy a decir esto lógicamente no voy a decir ni nombre ni nada conozco una persona es conocida de amigos de conocidos míos que tuvo en su momento y esto lo voy a lo voy a lo voy a ayudar a Fernan porque lo voy a contar tuvo en su momento en otro tiempo hace muchísimos muchísimos años ya no un león digamos que había quedado de un viejo circo después lo llevó lógicamente yo cuando dijiste me pensé que iban a decir monos estoy viendo videos en internet hay gente que todavía tiene leones si está prohibido no se como lo van a aceptar o no entonces lo vamos a tomar por correcto más o menos vamos a ver cuántas han hecho pero es ilegal tener un león es ilegal tener leones y monos no es una mascota estoy entiendo pero en algunos en algunos en algunos países se ha dado pero entonces si no tenemos que aceptar rinocerontes o sea que no vale esa respuesta porque el amigo Pablo Escobar tenía rinocerontes como mascotas pero eso es en Colombia esto es en Argentina no vale esa respuesta no vale resultados parciales listo viste el tipo cortó cualquier tipo de el profe son media pila 16 segundos para naranja 10 segundos para naranja bueno vamos ahora a enfrentarlos pista musical vamos a jugar a la pista musical vamos a enfrentar a los equipos y vamos a cantar vamos con Malle y con Estefanía vamos Marce 1996 1996 primera pista escuchamos ay me la sacó qué lástima a ver porque ahora la tiene que cantar o decirme cuál es el nombre de la canción cantar y bailar y bailarla sí claro no debemos de pensar que todo es diferente papá no no es esa no no en serio no no es esa no me quiero matar Marce yo me fui a otra pero me parece que no es a ver ay no no me picó estoy saliendo con un chabón pero no estoy saliendo con un chabón no 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 siento como que es por esa zona de la que canté no no me digas no me digas no me digas segunda pista una parte de la letra de la canción cuando no estás textual la letra sí cuando no estás es una parte de la letra claro y si o no Barbie obvio cuántas veces chicas hemos bailado por favor pero hasta ahora o no Fernan no no en mi casa sí obvio ahí en Godil Cruz no se olvidaste una fiesta si lo veo desde mi casa digo qué duda no Estefanía tercera pista Estefania feliz nunca me faltes nunca me faltes nunca me faltes pero apretó ya antes nunca me faltes nunca me faltes nunca me ganes nunca me ganes nadie no vi la bola mágica no exactamente bueno atención Fernan Matías con uy no se me pone la piel de pollo ¿cuál es? es muy conocido año 1985 esa era para mí una de mis bandas favoritas o sea acá atención eh año 1985 primera pista escuchamos pero no puede ser nada no segunda pista una parte de la letra de la canción en tu cuerpo nada no con la pista que viene sale tercera pista interceptarme tuyo tuyo luna de miel luna de miel es esa me gusta porque el mendocino me mira y me dice dale me entiendes no no tengo más que eso cantala de vuelta a ver tuyo tuyo luna de miel si es esa exacta la conocía luna de miel luna de miel ah para mí virus allá arriba felicitaciones eh recupera segundos el equipo azul ahora vamos a ver qué pasa con Barbie y con Ailene que se conocen hace muchos años si hace muchos muchos años se conocen las chicas y por eso nos vamos al año 1972 no no dale no éramos nacidas Iván ¿eh? éramos nacidas yo tampoco qué te pasa dale no es mentira no éramos como no éramos nacidas hablo de Barbie de mí no habíamos nacidas eran nonatas en tal caso no no como no éramos nacidas eran nonatas no igual es mentira no es ese año si siempre hace lo mismo si no calle de Grecia no repito más chistes estoy renovado no porque hubo un momento que hacía chistes y decía no la calle de Grecia de no sé qué claro y te quedabas tipo y ahora es mentira o no no año 1972 no 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 dale año 1972 primera pista escuchamos por favor ¿sos jodas? ah dale 72 ¿en serio? no ¿me llevó? bueno no voy a hacer nada no puedo irme no voy a hacer nada el chapulín colorado no no la puede o sea la conoce todo el mundo esta canción todo todo el mundo segunda pista esta es la parte más aburrida tercera pista escuchamos a todas las velocidades a todas las curvas y los cabrones no dale no no te juro que no no hace un montón estoy perdidísimo cuarta pista atención es el tema que habla de ese medio de transporte que con pocos kilómetros tiene ese olorcito tan irresistible el tranvía última pista escuchamos nos iremos a pasear ay no vamos de paseo pi 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 en un auto feo pi 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 ¿qué? a ver bueno yo es la que le canto a Francisco así no sé pero bueno es esa dale vamos de paseo pi 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 en un auto ¿qué sé yo? no sé lo que dice qué sé yo pero es eso vale dale así se la canta a Francisco que los dibujitos la cantan así la cantás mal mami bueno la cambiaré esa es la canción exacto es esa pi 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 en un auto nuevo mi pi pi pero no me importa porque llevo torta exactamente nos hicieron bola otra vez mal lo infantil obvio por supuesto ya vamos a levantar todos han escuchado esta canción alguna vez ¿cómo se llama el tema? un auto nuevo canción del auto nuevo tipo pescador exactamente el resultado para la desempantada ay bueno 20 segundos para el equipo por favor ay su papelón para el equipo así lo seguimos enfrentando y ahora jugamos a la frase vamos a jugar a la frase y los volvemos a enfrentar y lógicamente tienen que adivinar la frase una frase muy conocida que se ha dicho en algún medio y que es una es una frase que forma parte ya de del acervo nacional exactamente gracias Marcela por ponerlo de esa manera entonces Steph Marcela las vamos a enfrentar a ustedes en primera instancia los de afuera son de palo el rubro donde se ha dicho esta frase es en la televisión en la pantalla van a ver la cantidad de palabras que forman esta frase y van a ir pudiendo arriesgar después de cada una de las pistas que les voy a dar después de cada una de las pistas van a ir apareciendo pero tiene que tocar la bola mágica la bola mágica a quien se le enciende la bola mágica está en las palabras del principio no, no, no las vamos a ir revelando a medida que van pasando las pistas perfecto ok ahí me ponen nerviosa por favor y si podés arriesgarlo podés decir te una no pierdas no perdés no pasa nada le das la chance a quien tenés enfrente y contestá yo tengo que acordarme de tocar la bola porque si no le regalo la frase me gusta como lo pusiste exactamente Marce bueno a ver rubro televisivo chicas primera pista por 5 segundos la dijo por primera vez en un exitoso programa de televisión buenas noches américa ah no no vi eso ah que son las palabras perdón no vi la pista perdón y si observan también un detalle y los voy a ayudar con esto el largo de la línea indica el largo de la palabra también segunda pista pero antes revelamos parte de la frase a ver ahí está segunda pista esta frase ya se hizo remera o sea esta frase apareció en alguna de estas remeras que se venden en alguna avenida importante en un exitoso programa por primera vez nada develamos palabras por favor que difícil este juego tercera pista vamos a escuchar al autor de la frase decir otra cosa esta mamarracha que así como se auto regalaba cosas que decía que le regalaba a Maradona que es una mitómana de colección ay lo que decíamos sé cuál es pero me faltan las primeras tres ah ok las cortitas voy a esperar bueno creo 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 le estoy metiendo presión no sé si la sé perdón ahí vamos a ver las palabras no 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 ahora atención porque vamos ya develamos pasamos a la cuarta y una vez que digo la cuarta ahí pueden apretar vamos ay perdón no pasa nada pero me gusta la audacia de no tengo ni idea atención no sé por qué porque la conozco como la palma después de esta después de esta podés apretar y arriesgar antes que esta ya entendí porque no estaba en la pista exactamente cuarta pista una de sus palabras fundamentales es eso que forma parte de las escenografías televisivas y teatrales sí 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 no 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 para lo funcionan desesperados la había sacado ese ey 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 el decorado se calla pero no anda no anda Ahí la escuchamos, ahí la escuchamos la frase Ey, 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 el decorado se calla Ay, la amo, es buenísima Ay, no match Porque era ya, ey, ey, ey Es buenísimo Con el programa exitoso ya me orienté y después no, después sí Bueno, y fuiste testigo también de eso Ay, claro Ey, 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 el decorado se calla Bueno, a ver, Fernan, Matías, vamos Esta es una frase del cine argentino Primera pista En teoría se dijo en un bar de la calle Talcahuano Larga Del cine Sí ¿Nada? Nevelamos palabras Segunda pista En la frase hay un hombre que hace referencia al más pequeño de una familia ¿Nada? Develamos palabras Tercera pista Escuchamos al autor decir otra cosa Yo no sirvo para esto, hermano Qué gol Dejame el fútbol Walter, pa' Rubén, pa' Rubén, pa' Rubén, pa' Matías ¿Saben dónde es la película? ¿Dónde es la película? No ¿Nada? No lo ubico Bueno, develamos palabras, atención, eh Cuarta pista Perdón, ahora vamos, leemos la cuarta pista Perdón Vamos, Mati Cuarta pista Esta película tuvo su versión hollywoodiense En la que participaron Julia Roberts, Nicole Kidman y Chiwetel LG4 Pero hay una cosa que no puede cambiarse Benjamín No se puede cambiar de pasión Ahí le agregaste algunas cositas, me parece Y le damos la chance entonces a Fernan Fernan, arriesgue Pero hay una cosa que no puede cambiar Benjamín no puede cambiar de pasión Exactamente Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar de pasión Exactamente Y bueno Muy bien Está bien La vamos a escuchar Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín No puede cambiar de pasión Exactamente, exactamente Tremenda escena Me sobraron dos letras ¿Y de qué película es? Del secreto de su Ahí está Bueno, atención Vamos Chicas Esto es de una serie Primera pista, por favor Se dijo por primera vez en el año 1971 ¿Otra vez? Dale 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 72, 73, 71 Un montón ¿Nada? No Comenzamos palabra Segunda pista Una de las palabras es lo mismo que decirte que posees algo Te velamos palabra Tercera pista Escuchamos al autor decir otra cosa Se me chispa, tío ¡Ay, lo amo! La tengo Pará, ¿cómo? Es que te juro Es que no me tienes paciencia Exactamente Muy bien 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 Y es que no me tienes paciencia ¿Qué de qué iba a decir? Cualquiera Claro Exactamente Muy bien En el recordado programa de Roberto Gómez Laños Chespirito El pequeño Shakespeare El mexicano No, no, tremendo No sabía eso Lo había visto en Instagram Chespirito Chespirito Exactamente Little Shakespeare Chespirito Exactamente Está contenta, Ailet Ay, sí Muy contenta Porque hay veces que vengo Y eso que no éramos nacidos en esa época Es como que uno está bloqueado Entonces que te vaya bien Es como Y no eras nacida en esa época No, pero bueno El chavo, lo amo El chavo es un clásico Es un clásico No, ni me Bueno Resultados parciales Ahí están en pantalla Chicos Lo nuestro ¡Humillado! 15 segundos para el equipo Taranja 13 segundos para el equipo azul Jugamos a quienes son Bueno, vamos a jugar a quienes son ¿Quiénes son? ¿Cómo es? No, no, no Decilo, decilo Me gustó Me dejé llegar ¿Quiénes son? ¿Y quién nadie? ¿Quiénes son? La one La one La atento La one, obvio Bueno, pero ahora va a elegir categoría del equipo Humillado No, no No se puede dar vuelta Vos lo sabés A veces estás arriba Hoy no es La vida misma La vida misma Bueno, pará ¿Es Tefi bailando? ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué es? La amola Te amo Ya me dijo Te voy a bancar Porque está lejos Está lejos No, bueno Parece, parece Pero pará No, bueno Sí, sí, sí Te vas a romper Ya te lo dije Re Ahí lo también me dijo Bueno, entonces amenazémosla Para que no me gane No, pará, pará No, te digo que es algo difícil Tefi Pará, Felipe Colombo Felipe es un amigo de la casa Feli, yo te mando un fuerte abrazo A vos y a Aurora Que es lo más también Ese nombre aparte, Aurora Le queda tan hermoso Bueno, ¿vas a bailar con Felipe? Sí, eso parece Muy bien Muy bien Muy bien Gran escuela de danza Es una escuela bailando Y además yo veo tus videos en Instagram Y las rompes Así que No, a mí me encanta Vos bailás en Instagram Perdónenme Bailás en Instagram Es verdad Los que no tenemos redes sociales Por ahora En algún momento Vos bailás en Instagram No, subo videitos Sí Mostrando coreos O con amigas O sola Con una coach Porque me gusta Pero no entendés las coreos que hace Divinas ¿En serio? Divinas Bueno, ¿estás contenta? Estás con miedo Te recontenta Cara de aprehensión Sí, porque es mi primera vez Pero va a estar increíble Va a estar bueno Lo voy a disfrutar ¿Y Felipe baila algo? Vamos bien, vamos bien Groso Yo me acuerdo la primera vez Que vino Estefa al programa Cuando teníamos la vieja escenografía Entró como todo así La pasaste Hoy venís y ya estás relajada Impresionante Esto es lo mismo que vas a hacer Es verdad Pasito a pasito Vamos ahí Bueno, también estás con Millenials Millenials, sí Que ahora se estrenó en Netflix Así que chochos Se ven las dos temporadas Zapiola ¿Sos una fiel representante De los Millenials, Estefanía? Puede ser ¿Ahí estamos? Puede ser Es re Millenials Sí, sí Soy bastante Millenials Celular, las relaciones Los vínculos Viste que es todo como Medio abardo Pero soy un poco Me gusta lo de vos Sí, sí, sí Pero soy muy conservadora En otras cosas Me cuesta como Los chicos de 18 17, 16 Como que me hacen abrir Más la cabeza aún Vienen más Adelantados No, me culpa Porque habló de los chicos Como si estuviese No, si los chicos Pará Pero con esa Pequena diferencia Esa pequeña brecha de edad ¿No son centennials ya? Los de 17, 18 Son más millenials Son centennials Exactamente Qué bárbaro Pero bueno Qué bárbaro Cómo cambió todo Te amo Yo soy Generation X Hola Y eso sí Es verdad Generation X Bueno, que sea con mucha merece Muchas gracias Y ya te voy a estar viendo Junto a Felipe Romperle la pista Ay, muero por ver a Felipe bailar No lo imagino Una pareja De muy buena gente Sí Y súper talentoso Felicitaciones Gracias Gastón, ¿cómo está? Muy bien Gastoncito Cuervo, querido Te mando un abrazo enorme Claro, acá estamos Jugamos juntos En la despedida del Pipi Aquí le mando un fuerte Y metí un gol y toco Sí Estaba chocho Me mostró el video 30 veces Mira, te amo Salió Saludaban, un genio Ya lo vi Ya lo vi el video ¿Con qué vamos a jugar? ¿Fernando o Mariano? ¿Fernán? Sin el no, ¿qué dice? No, lo odio a Fernando Mariano, Mariano Mariano Sí, pues me dicen Fernando todo el tiempo Claro, claro Claro, Fernando Chao, Mariano Bueno Mariano Mariano Ok, vamos a jugar Recuerden, en orden nos equivocamos Pasamos con quien corresponde Con la siguiente Bien Ok, yo los voy a ir ayudando Los voy a ir diciendo Cómo es la metodología del juego Ok Estefania Sí ¿Vamos? Sí Ahí tenemos el juego en pantalla Estef Mariano Ya Fue el rey Sol Marquesi Martínez Relator que decía Es un buen momento ¿Vos? A close Muy bien Ex tenista que participó Tabaleta Periodista político que condujo durante años su programa Hora Clave Pasapalabra Fernán fue presidente de España desde el 2011 hasta el 2018 Cajoy Arquero de estudiantes de La Plata y de la selección nacional en los mundiales del 2010 y 2014 Pasapalabra Ailén Conductor de programas como La Cocina del Show, Dale a la Tarde y Soñando por Cantar Yúdica Secretario de la primera junta de 1810 y fundador del periódico La Gaceta de Buenos Aires Moreno Viene ahí Compositor y pianista de tango, autor de Taquito Militar, Cuartito Azul y El Firulete Mores Periodista político que condujo durante años su programa Hora Clave Grondona Arquero de estudiantes de La Plata y de la selección nacional en los mundiales del 2010 y 2014 No, paso Tefi Arquero de estudiantes de La Plata y de la selección nacional en los mundiales del 2010 y 2014 Perdón Perdón Muy bien Ailén Un momento dije Ailén Muy bien ¿Quién es? ¿Qué arquero? Andújar 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 exactamente, arquero de la selección No, no, fútbol no No, sí, sí ¿No? No Salvo Més Muy bien, ¿eh? Vamos, vamos Todas menos una Bien, bien, bien Muy bien Ay, qué miedo ¿Por qué miedo? Y vos con Fernando Y porque vienen muy bien, están muy afilados Estamos dando todo Por favor Están dando todo ¿Qué nos tocó Fernando? Estudiamos antes de venir Lo primero que se me ocurre es un caos Ya sabés cuál es, ¿no? Ay, me mata la risita Me lleva a otro lado Lo lleva yo, macho Bueno, atención ¿Qué? Nos vamos con Fernando 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 Dios mío Sí ¿Vamos? Dale Ahí tenemos Ya, presidente argentino Después de De la Rúa Arturo Abogado mediático Que te está cargando con el apellido Burlando Piloto español Dos veces ganado el título Fórmula 1 Paso palabra Actor y cantante De comedias musicales Que fue el ganador De reality High School Musical Paso palabra Ex delantero de River Apodado el Torito Y Cabegol Paso palabra Marce Marce Conductor de radio Con apellido que suena Bravo Volante y ex capitán de Boca Apodado Pintita Ay, pasa palabra Actor y conductor de radio Que personificó a Milagritos López Palito Y Martín Reboera Lynch Tercero Paso palabra Periodista deportivo Que tiene de apellido El nombre de un expresidente riojano Paso palabra Olídate Fútbol Piloto español Dos veces ganado el título Fórmula 1 Alonso Muy bien Actor y cantante De comedias musicales Que fue el ganador De reality High School Musical Dente Bien ahí Ex delantero de River Apodado el Torito Y el Cabegol Cabenagui Si señora Volante y ex capitán de Boca Apodado Pintita Ay, pasa palabra Periodista deportivo Que tiene de apellido Cago Cago Exacto ¿Fernando? No, no Carlos Carlos Exacto No, no Bueno, el otro era Peña O el otro era de Europa y demás Fernando Peña era el otro Exacto Y Fernando Peña Pero me metes jugadores de fútbol en el medio Yo no tengo ni idea Nada de Peña Nada, nada Messi, 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 Messi ¿Algún equipo? De River, pero no sé ni quién juega O sea, no te importa O sea, me puse contenta por mi viejo Pero nada No entiendo O sea, que lo tuyo No me gusta el fútbol Me aburre ¿Sí? Mucho Bueno, lo que te ocurre es la radio Eh, no, la radio me encanta Yo Guatac me encanta Sí Seudal y Café me encanta ¿Cuántos años ya? ¿De radio? Sí La verdad es mentira No, la verdad La verdad Porque es increíble 36 ¡Wow! Un aplauso 36 años de radio Sí Es impresionante Sí, muchos años Son muchas cosas que hice Y que uno mira para atrás Y dice, no puedo haber hecho tanto Es impresionante Sí, mi vínculo con los medios de comunicación Va a ser permanente No me imagino haciendo otra cosa No, y aparte Y encima Y es lo que dije antes Tenés una voz muy reconocible O sea, es la voz tuya Te escuchan hablar y ya es Marcela Febal Es increíble Y lo que pasa es que La Negra Bernasi y yo Somos más o menos de la misma época Y hemos hecho tantas cosas Desde publicidades Programas de radio Radios que identificamos Es mucho Sí, total Y allá más allá de todo Bueno, la tele Que también fue importante dentro de la carrera No, pero bueno Ahora sí vienen los 30 años De Joe Man Claro 30 años De los cuales yo tengo 27 Es mucho Sí, un montón Es mucho, mucho O sea, es como ir a otra época Pero imaginate que cuando yo entré al programa Ni imaginé que entraba un programa Que iba a durar 27 años No pasa eso en la televisión Salvo Mirta Sí O Susana Exactamente Viste, bueno Pero no pasa Y Marcelo recién empezaba Era un pichi que quería ver cómo le iba No, impresionante Bueno Y Gustavo Luteral que había dicho que no Gustavo Luteral es nuestro factotum Claro Gracias a él estamos donde estamos Siempre nos acordamos Es increíble Lo único que dejamos Contarte lo del canal de YouTube Sí Que acabo de sacar Que estoy haciendo un canal de YouTube Sobre historia Vos sabés que yo soy Sí, por supuesto Entonces hago videos de 15 minutos Y los invito a todos a que entren Y sabe mucho, Marce Pero mucho, mucho, mucho En serio, ¿eh? Sí, así que los espero en Marcela Feudales Que es el canal de YouTube Ahí está Me voy a meter Hay que ir la historia Voy a comentar, Marce Comentar Estoy haciendo un comentario De hecho Estoy haciendo Te va a gustar Porque a vos te gusta viajar Estoy haciendo la historia De lugares históricos Es copa Bueno, a mirarlo por YouTube El canal de Marce Feudales Sobre historia Se ha ido un montón Un día, hace un par de años largos Con Marina Calabro Tuvimos una Un lindo ida y vuelta De preguntas y respuestas Allá por 8 escalones La pasamos muy bien Pero muy bien Bueno, con mucha de mer Mucha suerte con tu éxito Gracias, mi amor Resultados parciales, por favor ¡Ay, no! ¡Cómo no! ¡Pará! Te dije 35 segundos para el equipo de naranja 19 segundos para el equipo azul Jugamos ahora a la palabra vertical Bueno, vamos a jugar a la palabra vertical Vuelve a elegir categoría el equipo de naranja Porque van adelante en el score de segundos Sepan disculpar Sigue esta Atención con esto ¿Antónimo o sinónimo? Ahí ya ¿Antónimo, sinónimos? ¿Se acuerdan de famos en el escenario? ¿Antónimo, sinónimo, sin parónimo? Bueno, dale ¿Homónimo? Sinónimo Sinónimo Antes no fue bien con el cariño De Fernández está perfecto Sinónimo Sinónimo ¡Ay! Antónimo Bueno, atención Yo les doy una palabra Juego en pantalla Juego en pantalla, porfa Juego en pantalla, porfa Juego en pantalla, porfa Juego de esta manera Pasamos a Ailén, por favor. Avaro. Ailén, Avaro. No, pasa palabra. Ahora, Steph, Rey. Pasa palabra. Fernan Cara. Pasa palabra. Fácil, Ailén. Ay, no. Pasa palabra. Este, Steph. Loco. No. Factible. Pasa palabra. Pasa palabra. Vamos con Ailén ahora, Rey. No, pasa palabra. Cara. Ahora vamos con... Yo la sé. Rostro. Muy bien. Qué linda. ¿Qué está? A ver, fácil era sencillo. Perdón. Sencillo. Factible. Posible. Avaro. El... Amarrete. Amarrete, muy bien. ¿Aposta? ¿En serio? Sí. ¿Rey? Monarca. Claro, exacto. Mardi es tu juego. Boludo, yo tenía que estar en ese lado. No, escúchame una cosa, gorda. Ahora son antónimos. Es lo contrario. Claro. Atención, eh. Ay, qué complejo todo. ¿Te parece? Estoy agotada. Sí, el nuestro es más difícil. ¿Sí? Sí, a mí los programas. ¿Quieres un paso de agua o algo? Me agotan, me agotan. Es como correr un aparatón. Bueno, vamos, eh. Equipo azul. Ahí estamos. ¿Quién nos había tocado? Antónimos. Antónimos. Marce. Lejos. Cerca. Pequeño. Grande. Parar. Pasapalabra. Vivir, Matías. Morir. Pasajero. Permanente. Sucio. Limpio. Reducir. Ampliar. Superioridad. Inferioridad. Parar. Pasapalabra. Parar. Barbie. Pasapalabra. Parar, Marce. Pasapalabra. Parar, Mati. Pasapalabra. Sentar. No, parar, Marce. Retroceder no es. No, parar, Mati. Pasapalabra. Parar, Mati. Sentarse. No, parar, Marce. Mati, parar. No. El primero que la diga, a ver. Detenerse. No. Barbie. No, pasapalabra. Marce. Ay, detenerse. Matías. No. Nada. Retroceder. No, Barbie. No. A ver, Marce. Ay, no sé. Ay, no. Es que hay un espíritu maligno acá. Venís así. Parás. Detener. Y después. Continuar. Exactamente. Ah, parar. Continuar. Es continuar. Sí, claro. Qué estúpida. Estaba buscando... Pero, pero, no, no. No, no, no. Eso es un montón. No, no, no. A ver. Igual reviene. Mirame, mirame. Es retroceder o parar. Mirame, mirame, mirame. Pará, igual parar yo pensé tipo... ¿Y ahora qué hago? Continuás. ¿Cómo? Pero me, 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 me taré... Stop. ¿Y ahora qué hago? Continuás. ¿Y sabés qué? Me fui a los sinónimos de ellos. Ah, claro. Dejé parar, detenerse. Me fui al sinónimo de ellos. Bueno, eran antónimos, Marce querida. No estuvo mal. Ay, qué difícil. Estuvieron mejor igual que el equipo... Sí, claro. Sí, re. O sea, resultados parciales. Vamos a ver cómo quedan. 38 segundos para el equipo de Aranjo. 26 segundos para el equipo azul. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y ya volvemos aquí a Pasapalabra? Pozo de Rosco, 680 mil pesos. Ya venimos. Vamos a jugar a las letras desordenadas. Esto es muy fácil, es como un anagrama. En pantalla va a aparecer un listado de palabras. Les voy a dar una piste con la palabra que titila. Me tienen que dar la respuesta correcta. Esa palabra se va a transformar con las mismas letras en otra palabra. ¿Ok? ¿Vamos? Steph, comenzamos contigo. Lo hacemos de esta manera y en este benemérito acto. Sí. Toma. ¿Lista? Sí. Ya. Queda así, aunque la vistan de seda. Bona. Lo hago cuando ya estudié. Pasapalabra. Vino muy artesanal, Fernán. Pasapalabra. Rayos X para tu equipaje. Aguilén. Pasapalabra. Los de Juances son paranoicos, Steph. Ratones. El temor de los que toman de más. Resaca. Vendía maníes por la calle. Pasapalabra. Habitación de un adolescente. Pasapalabra. Festeja su día el 11 de septiembre, Ailén. Día de él. Pasapalabra. Fue mucho a la fuente y se rompió, Steph. Pasapalabra. Escribe en rimando, Fernán. Poeta. Para ser milanesas, compras las de pollo. No, pará, es muy difícil esto. Si es triste. A ver, lo hago cuando yo sé qué hago. Vamos, ese es nuestro juego. Repaso. Repaso. Exactamente. Vino muy artesanal. Patero. Claro que sí. A eso no. Los rayos X para tu equipaje. ¿Dónde pasa? Scanner. Exactamente. Vendía maníes por la calle. Manicero. Claro que sí. Habitación de un adolescente. ¿Es una qué? Ratera, ratera, ratera. Una tapera, exactamente. ¿Quién festeja su día? El maestro. El maestro. Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Ah, se derrama. Cántaro. Es difícil igual. Cántaro. Y después, para ser milanesa, compras las de pollo. Suprema. Milanesa. Suprema. Ahí está la suprema de pollo. Ahí sabés quién es Zapis. Gran oportunidad. Bueno, gran oportunidad. Sí, por favor, te lo pido. Gran oportunidad, eh. Pero no seas parco, no seas mala persona, porque este chico necesita los puntos. Pero ustedes los tienen que ayudar. Tenemos que ganar. Nosotros lo venimos ayudando como podemos. Muy bien. Nosotros remando. No, no, y muy bien, y muy bien. Atención ahora, eh. Por farol. Por farol. Vamos, eh. Fuego en pantalla. ¿Lista, Marce? Sí. Ya. Ahí los apellidos terminan en Ian. Pasapalabra. Es el largo de una nave, Matías. Sí. Es Lora. Indispensables para el bingo. Cartones. Casa enorme. Cacerón. El tren siempre viene con él. Retraso. Darín, Martínez y Brandoni. Actores. En el auto, los niños, en ese asiento. Trasero. Así tienen la lengua los gatos. Pasapalabra. Barbi, parte del ojo. Pasapalabra. Marce, esto es... ¿Esto es qué? Esto es... Pasapalabra. Ahí van a pescar y otros a comerse una bondigo la... Costanera. Algunos usan el apellido materno, otros los dos y otros solo él. Paterno. Ahí los apellidos terminan... Armenia. Así tiene la lengua los gatos. Áspera. Áspera. Pate de lojo. Cornea. Cornea. Muy bien. Y esto es qué? La famosa película... This is... Y pateaba el personaje de Gerald Butler, que era el rey Leónidas, al emisario del famoso rey Herces o Herges. No la vi, no la vi, no la vi. Esparta. Ah, bueno. Ah, no. Ahí se alquiva ese pozo. This is... Esparta. Sí, claro. Pero me podría saber otra definición y se la sacaba. Quiero decir algo que los va a contentar. Él ganó. No, que los resultados, miren cómo quedaron. A ver. No lo crean, ¿eh? Believe it or not. ¡Buen! 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 Equipo Azul. Y ahora vamos a jugar a cómo se escribe. ¡Vamos! Vamos a jugar a cómo se escribe, pero antes le pregunto a Barbie... ¿Es nuevo? Ah. ¿Qué? No, es nuevo este juego, ¿no? Sí. Todo. Con razón lo caso. En un determinado momento me tiró. De los juegos nuevos hasta ahora, ¿cuál es el que más te gustó? No, el anterior me gustó. ¿Sí? El de los antónimos también. Muy bien. Sí. ¿Qué me vas a preguntar? No, no, el Tutti Frutti te gustó, está buenísimo. Está buenísimo. Sí, 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 me llevó a la primaria, me encantó. Grosso. Muy bueno. A mí me gustan más los juegos estos. ¿Viste? Son divertidos, ¿eh? Están buenísimos. Son muy lúdicos estos juegos y van muy rápido, hay que prestar atención. ¿Estás haciendo una serie para Instagram, Barbie? Sí, de alguna serie, porque ahora es todo, viste, redes sociales, Instagram y nada, se va a estrenar creo que la semana que viene por Instagram, por, creo, por liberar tu belleza, así que nada, está buenísimo. Como ahora todo esto por Instagram, le decía ella, che, pasame unos tips, así tipo, claro, para no ser actriz. Y nada, yo creo que eso y todo va a ser. Nos molivamos de risa, pero nada, re bien. Bueno, Felicitas, ¿estás contenta? Sí, súper. ¿El fútbol? El fútbol seguimos, con las chicas de Pink Soccer jugando todos los miércoles. ¿Vos al fútbol? Sí, tenés que venir un día. Sí. Está buenísimo. Que yo vaya a jugar al fútbol. ¿Vas a jugar al fútbol? ¿Vas a jugar al fútbol? Es divertido. Está buenísimo. Vamos a hacer un partido mixto. Mirá vos, cállate la boca, mirá, siempre hice lo mismo, después nunca aparece porque ¿sabés qué? Porque es de San Lorenzo, por eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con el cuervo? Porque yo soy de Huracán, amorosa. No. Gross. ¿Vos sos de Huracán? No. Pero igual, ya está, nos queremos igual, no pasa nada. Sí, obvio. Aguante, aguante. ¿Qué? Porque hay que enseñarles eso a los chicos. ¿Vos sabés qué? De San Lorenzo. Claro. Es cuerva. No sabía. ¿Vos siempre fuiste a San Lorenzo? Sí, de la cuna, de papá. Ay, me muero. Ay, no, momento histórico en la televisión. Soy de... Dos cuervos a ver. Cancerianos y cuervos. ¿Te das cuenta? Jueva en la cuna. Eh, 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 eh. Ahí está, muy bien. Ay, qué lindo. Bueno, que sea con mucha mene. Muchas gracias. En serio, mucho éxito con la serie por Instagram. Y ahora vamos a jugar a cómo se escribe. Atención. Ay. Preten atención. Sí. Porque en pantalla va a aparecer la misma palabra escrita de manera diferente. Me tiene que decir el número de la opción correcta de cómo se escribe. Ok. Jugamos entonces a cómo se escribe con el equipo naranja y lo hacemos de esta manera. ¿Esther? Sí. Vamos. ¡Come on! Ya. Oleaginoso. La dos. Ilvanaba. La uno. Siguiente palabra. Eh, ay, cuatro. No. Ah. Germán. La dos. No. Ailén. Eh, la uno. No. La tres. Siguiente palabra. Convivencia, la cuatro. Siguiente palabra. Subvención, la cuatro. No. La con C. Perdón. Germán. Eh, la tres. Sí, siguiente palabra. La dos. Siguiente palabra. La tres. Siguiente palabra. La dos. Siguiente palabra. La cuatro. No. Eh, la dos. No. Tef. La tres. Siguiente palabra para vos, Tef. Un, dos, dos, dos. Ah. La uno. Sí, siguiente palabra. Siguiente palabra. La dos. Siguiente palabra. La dos. Siguiente palabra. Ah. Muy bien. Muy bien. Está buenísimo este juego. Muy bien. Está tremendo este juego. Muy bueno. Va a las recontrañas. ¿Sabes que en la primaria era muy obse con los dictados? ¿En serio? Era como, era bastante traga. Muy nerd era. Porque me gustaba, viste, como escribir perfecto. Ahora igual tengo alguno. ¿Tenías buena caligrafía? No, caligrafía, qué sé. Sigue, la letra, cómo escribir. Religividad normal. Pero era muy obse con la falta de ortografía. Me ponía loca. ¿En serio? Sí, ahora me escribo bastante bien por eso. No, pero hasta el día de hoy ves algo que me escribí. Bueno, pero aparte, ¿sabes que vos estudias con guiones y demás? Sí. Es probable que eso también la lectura hace mucho para la falta de ortografía. Sí, la lectura ayuda muchísimo. La ortografía es fundamental. Sí, sí, sí. Pero igual es una buena oportunidad esta para el equipo azul. Sí, es un lindo juego también. Sí, está bueno. Es espectacular. Lo que te demora mucho es elegir la palabra, ¿viste? Por eso hay que ser rápido. Bueno, vamos a jugar con el equipo azul. Marce, ¿arrancamos? Sí. Primera palabra en pantalla. Ya. La uno. Sí, siguiente palabra. La dos. Siguiente palabra. La dos. Siguiente palabra. La uno. No. Tres. Siguiente palabra. Uno. No. Barbie. Jugaba ayer. La cuatro. Sí, siguiente palabra. La dos. Sí, siguiente palabra. La tres. No. Marce. La... Esperá que no veo nada. La uno. Sí, siguiente palabra. La dos. No. Cinco. Sí, siguiente palabra. Tres. Siguiente palabra. Dos. Siguiente palabra. Tres. No. Cuatro. Muy bien, siguiente palabra. Vamos. Para. Tres. No. La dos. Sí, siguiente palabra. Ahora. Ay. La dos. No. Uno. No. Cuatro. Sí. Ah. Eh. Mendelssohn. Entró, entró. Entrá, entró. Tenía la H entre la S y la O. No sé, no sé. Pero no, pongan de este lado. Quiero decirles una cosa. Carabos. Por ese. Por Mendelssohn. Por Mendelssohn que entró. Arby. Entró. No, no. Yo dije que entró como de re buena compañera y ahora no quiero que entre. Entró. ¿Podemos ver el tie, por favor? Esperá. Entró Mendelssohn. ¿Ok? Entonces. ¿Sabe qué quiere decir esto? Sí. Que vamos iguales. Que estos. O que va uno más. Que estos llevan más lejos. Y los resultados, miren cómo van a quedar. No lo van a poder. No. Vamos. Ole. ¡Dale! ¡Sí! Seguimos, amigo. Alguien lo que fue. Un segundo de diferencia que no es nada. ¡Ay, Dios! Y hasta aquí llegamos. ¡Ay, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Para Marte. ¿La pasaron bien? Muy bien. Gracias. Ha sido un placer recibirlas aquí en el programa. Y ahora nos vamos a poner serios. Porque hay 680 mil pesos en juego. Fernán se enfrenta al campeón. Nuestro amigo de Godoy Cruz, Mendoza, Matías. Jugamos al rosco. Vamos a jugar al rosco. Pero antes vamos a ver la cantidad de segundos que tanto Matías como Fernán obtuvieron a lo largo de la tarde. Aquí en pantalla. Resultados parciales, por favor. 42 segundos para Fernán. 41 segundos para Matías. Resultados totales ahora en pantalla. 127 segundos para Fernán. 126 para Matías. Jugamos al rosco. Muy bien. Ha llegado el momento de jugar al rosco aquí en el programa. Matías, Fernán, bienvenidos. Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna duda, Fernán? No, no, no. Atención con los pasapalabras, las respuestas. A no perder segundos. Lo mismo para vos, Matías. Fernán, comenzamos jugando con vos. Obtuviste un segundo más a lo largo de la tarde. Ok. ¿Listo? ¡Listo! A, dicho de la ropa o de un tejido, dar calor a algo o a alguien. Abrigar. B, relación de texto procedentes de diversos soportes utilizados como fuente documental. Pasapalabra. Ya tenemos la primera respuesta correcta. Bien ahí, Fernán, ¿eh? Y ahora quedarse pensando en lo que quedó. Ahí estamos con nuestro campeón. ¿Cómo vienen las noches porteñas al mendocino? ¿Cómo lo trata? No, muy tranquilo. ¿Sí? Es más parecido a un retiro espiritual. Ah, ¿en serio? Y a otra cosa, sí. ¿Sí? ¿Estudia? Hay que estudiar, estoy solo, así que tengo que estudiar. ¿Mensajea mucho WhatsApp? Sí, llamada WhatsApp. Muy bien, perfecto. Pero te tratamos bien. Muy bien. Bueno, me alero muchísimo, ¿eh? Bueno, Matías, ahí tenemos tu rostro en pantalla. Estamos en la letra A. Sí. ¿Estás listo? Listo. A, almohadilla que sirve para clavar en ellas alfileres o agujas. Pasapalabra. Fernán, nos vamos a la C. ¿Listo? Listo. C, lección que explica el profesor a sus alumnos. Clase. D, dicho por lo común de un animal que puede domarse. Domable. E, sensación de frío por lo común repetina, violenta y acompañada de contracciones musculares que a veces precede a un ataque de fiebre. Pasapalabra. Otra respuesta correcta ya para Fernán. Guarda no perder segundos, Fernán, ¿eh? Queremos quedarnos pensando ahí porque el reloj sigue corriendo. Matías, ¿nos vamos a la B larga? Sí. Listo. B, altavoz de un equipo de sonido. Pasapalabra. Fernán, nos vamos a la F. F. Sí. Sí. ¿Listo? Listo. F, seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y autoridad, pero eludía los preceptos de la ley, sobre todo su espíritu. Pasapalabra. Matías, ¿nos vamos a la C? Vamos. C, habitación natural de las abejas. Colmena. D, información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho. Pasapalabra. Fernán, nos vamos a la G. ¿Listo? Listo. G, lugar vallado, cobertizo donde se guardan gallinas y otras aves de corral. Gallinero. Contiene H, racimo de bananas. Cacho. Y, voluntario, intencionado, hecho a propósito. Pasapalabra. Ahí tenemos cinco respuestas correctas ya, Fernán. Vamos con Matías. Estamos en la E. ¿Listo? Sí. E, paleta ligeramente cóncava y con agujeros con que se espuma el caldo o cualquier otro líquido para purificarlo y se saca de la sartén lo que se fríe en ella. Espumadera. F, pereza, desgana. Fatiga. Fatiga, tiene que ver con el cansancio. Esto es pereza, desgana, cuando tenés que... Sí, acá. Claro, ahí está. Ya tenemos el primer error. Atención ahora, Matías, ¿eh? Fernán, nos vamos con vos a Contiene J. J. Contiene. Contiene J. Sí. ¿Listo? Contiene J. Asignar o atribuir algo a una persona o una cosa. Pasa palabra. Matías, ¿nos vamos a la G? Vamos. G. Dicho de un modo de hablar que expone las cosas con la misma claridad que si estuvieran dibujadas. Gráfico. Contiene H. Mover, excitar o estimular. Pasa palabra. Tres respuestas correctas. Un error, Matías. Fernán, nos vamos a la L. L. ¿Listo? ¿Listo? L. Pintura opaca o transparente de singular brillo y tersura utilizada en acabado de interiores sobre madera o acero. Placa. M. Nombre en inglés de la operación británica durante la Segunda Guerra Mundial para convencer a los alemanes de que los aliados invadirían Grecia en lugar de Sicilia, facilitando así la conquista de Sicilia. Pasa palabra. Nos vamos ahora a la I. I, que puede ser identificado. Identificable. Contiene J. Acceder a algo con menoscabo de la propia dignidad. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Fernán a la N. N. ¿Listo? Listo. N, natural de Nueva Zelanda, país de Oceanía. Nueva Zelanda. Contiene N con engaño. Engañoso. engañosamente. Exactamente, porque es con engaño. Tengo que tomarte este error, Fernán. Bueno, esto a vos te viene bien, Matías. Nos vamos a la L. ¿Listo? Sí. L, persona que se dedica profesionalmente a algún tipo de lucha deportiva. Luchador. M, clima local de características distintas a las de la zona en que se encuentra. Microclima. N, cualidad de negativo. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Fernán a la O. ¿Listo? 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 O, acción y efecto de ondular. Pasa palabra. Matías, estamos en Contiene Eñe. Eñe. Sí. Contiene Eñe, natural de Oaxaca, Estado de México, de su capital. Oaxaqueño. O reconocido por quien puede hacerlo de manera autorizada. Pasa palabra. Ya tenemos siete respuestas correctas. Un error. Nos vamos entonces con Fernán a la P. Ahí tenemos el rosco de Fernán. Estamos en la P. P. ¿Listo? ¿Listo? P, dicho especialmente de algún determinado tratamiento de remedio que tiene como finalidad mitigar su aviso o atenuar el dolor de un enfermo. O, el lativo. Q, ocupación, negocio, tarea que ha de hacerse. ¿Qué hacer? R, operación policial consistente en apresar de una vez a un conjunto de personas. Redada. S, hacer las primeras averiguciones sobre alguien o algo. Pasa palabra. Volvemos ahora con Matías. Estamos en la P. ¿Listo? Sí. P, habitar, hospedarse. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Fernán a la T. La T de Tomás. Sí, señor. ¿Listo? T, artificio de caza que atrapa a un animal y lo retiene. Trampa. Contiene U, persona contratada de los casinos para dirigir el juego, repartir las cartas, controlar las apuestas, etc. Pasa palabra. Nos vamos entonces con Matías. A la Q y en este caso. Contiene. Muy bien, Matías. Contiene Q, que tiene tendencia al masoquismo, lo practica. Masoquista. R, vapor con que la frialdad de la noche se condensa en la atmósfera en muy menudas gotas, las cuales aparecen luego sobre la superficie de la tierra o sobre las plantas. Rocío. S, gana y necesidad de beber. Sed. T, que dura por algún tiempo. Pasa palabra. Ya tenemos 10 respuestas correctas, Mati. Volvemos con Fernán. Fernán, estamos en la B corta. B corta. ¿Listo? Listo. B, dilatación permanente de una vena causada por la acumulación de sangre en su cavidad. Várice. Contiene X, pies y manos del ser humano. Extremidades. Contiene Y, acciono dicho propio de payaso. Payasada. Contiene Z, proporcionado o no exagerado. Paso palabra. Ya tenemos 14 respuestas correctas, Mati. Nos vamos con vos. A, contiene U. Ok. ¿Listo? Sí. Contiene U, construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, etc. que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios para poder pasarlos. Puente. B, cáscara tierna y larga en que están encerradas las semillas de algunas plantas. Vaina. Contiene X, incapacidad parcial o total para comprender lo que se lee causada por una lesión cerebral. Paso palabra. Fernán, tenemos tu rostro en pantalla. Esta es la segunda vuelta. ¿Ya sabes cómo se juega? Sí. Muy bien. 15 segundos. O sea, atención. Nos vamos a la B. ¿Querés que lea rápido? Por favor. Vamos, entonces. B, relación de textos procedentes de diversos soportes utilizados como fuente documental. Biblioteca. ¿Viste al final del libro cuando...? Bibliografía. Exactamente. La bibliografía, que es la relación de textos. Sí, sí. Nos vamos ahora. Guarda atención porque ahora, Fernán, ya tenés un segundo error. No te alcanzan el mismo número de respuestas correctas que Matías. Ok. Por ahora. Mati, nos volvemos con vos a Contini Griega. Sí. Contini Griega, apellido adoptado por el aristócrata de la novela Historia de Dos Ciudades, Charles Dickens, al decidir renunciar a su herencia y posición y convertirse en tutor de francés en Londres. Pasa palabra. Nos vamos, entonces, con Fernán a la E. 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 Vamos con pantalla. E. Sensación de frío por lo común repetida, violenta y acompañada de contracciones musculares que a veces procede de un ataque de fiebre. Calofrío. F. Seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y autoridad. Pasa palabra. Tenemos 15 respuestas correctas y atención, Fernán, porque nos quedan tan solo 3 segundos. Matías, nos vamos a Contini Z. ¿Listo? Listo. Contini Z, lluvia menuda que cae blandamente. Pasa palabra. 12 respuestas correctas, un error. Vamos con Fernán. Fernán, nos vamos a la I. ¿Listo? No. Y voluntario intencionado, hecho a propósito. Pasa palabra. Un segundo, Fernán, atención, porque vamos a necesitar un par de respuestas correctas más, por lo menos, para darle batalla a Matías. Así que ahora pensad lo que quedó, porque hay que decirlas una a través de la otra. Mati, comenzamos nuevamente tu segunda vuelta al rosco. Estamos en la A. ¿Listo? Bien. Ah, almohadilla. Pasa palabra. Fernán, nos vamos a Contini Z. Vamos, Fernán, ¿eh? Continúa esta palabra. Se acaba el tiempo, Fernán. Había que decir ahí dos. Sí, sí, no. Teníamos fariseo, intencional, adjudicar. Minsmit, la famosa operación de la Segunda Guerra Mundial. Ondulación, sondear, croupier y razonable. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque por ahora, Fernán, el campeón sos vos. Vamos a esperar la actuación de Matías. Mati, nosotros tenemos que ir una atrás de la otra ahora, ¿eh? Ahora sí. Vamos, estamos en la B. ¿Listo? Listo. Estamos buscando tres respuestas correctas por ahora. Ok. B, alto. Pafle, pasa palabra. Nos vamos entonces a Contini H. ¿Listo? Sí. Contini H, mover, ex. Lichar, rebajarse, pasa palabra. N, con el negativo. Nos vamos entonces a la O. Ahora, por menor número de respuestas incorrectas, sos campeón vos. Bien. Estamos en la O. ¿Listo? Listo. O, reconocido por... Oficial, parar, pasa palabra. Y ya tenemos 17. El campeón ya sos vos, Matías. Vamos a tratar de ir lejos. ¿Dale? Dale. Nos vamos a Contini X. Sí. Contini X, incapacidad parcial y total para... Dislexia. Contini Y, apellido optado por la elección. Pasa palabra. Nos vamos entonces con siete segundos a Contini Z. ¿Listo? Listo. Contini Z, ayuda. Llobizna, pasa palabra. Pasa palabra. Nos vamos entonces a la D. ¿Estás listo? Sí. D, información sobre algo concreto que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias de la... Pasa palabra. Dos segundos. Nos vamos a la N. Sí. ¿Listo? Perdón. N, cualidad negativa. Negatividad, pasa palabra. Veinte respuestas correctas y vamos a Contini Y. ¿Dale? Sí. Contini Y. Pasa palabra. Y se acaba el tiempo. Veinte respuestas correctas. Teníamos al filetero, dato, temporal. Y después teníamos Darnay, el famoso apellido adoptado por la discrócrata en la historia de dos ciudades, Charles Dickens. Famoso personaje. Matías, sos nuevamente campeón de pasapalabra, acumulás 15 mil pesos y un fuerte aplauso también para Fernán. Fernán, la pasaste bien. Buenísimo. ¿Te divertiste? Bueno, pará, Fernán, su madre trabajó en este estudio. Así es. Elsa, ¿no? Elsa San Martín, cuando es un programa que se llamaba Buenas Tardas, mucho gusto. Impresionante. Blanco y negro. Me imagino que te da mucha nostalgia. Sí, sí, claro. Bueno, ha sido un placer recibirte aquí en el estudio que supo ser de tu madre. Bien ahí. Bueno, Matías, nos vemos mañana, ¿eh? A seguir estudiando y ¿sabes qué? A manejar esos nervios, Matías. Totalmente. Y la velocidad para responder. Bien. Importante. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias, Confitería Peche, por las cosas ricas que nos mandan. Sigan en la pantalla del 13 y tengan todos y cada uno de ustedes una muy buena noche. Chao, que estén bien, ¿eh?